Hola gente, estamos en una nueva video de reacción y es un tema de KCO, se llama Guapo o Tarde. Me pregunto, ¿qué pensará o qué pensó al escribir ese título? No entiendo. Vamos a ver gente, decir que si quieren que traiga más KCO, tienen que dejar un like muy bueno y comentar la próxima reacción de KCO y si lo hacen por Instagram ya saben que tienen más posibilidad de que yo reaccione a un tema. Pero bueno gente, vamos a ver qué tal KCO, para mí es una máquina y de verdad lo pienso. Ella se ha convertido en lo mejor atrapero que he escuchado de lo que me ha recomendado, de verdad que es wow, es increíble lo que hace y me encanta. Y vamos con este tema en 3, 2, 1... Paraditos están, paraditos, parasitos, malditos, sabaditos, benditos, adictos, alitros y a dar gritos, hábitos, anárquicos, palpitos, del veranito ya en el hocico, mojitos, loquitos, coñitos, solitos, sorbitos, de vida y solcito. Juegan a ver quién es el más guapo, yo tenía granos, nunca pude entrar al trapo, underground, ese es mi hábitat, búscame en la calle con sed de pirras y rap. Creo que me estoy enamorando, pero no ni a la mujer, sino del ritmo callejeros, no hay chicas por aquí, solo raperos, solo macarras, borrachos y borreros. Lleve camisas, zapatos, no, quizá unas Timberland, náuticos, zonas enteras descartadas, caritos llenos de chavalas arregladas. Pero me tendría que disfrazar, si me disfrazo que soy yo para el rap. No tengo envidia, se está perdiendo que yo estoy con los grandes primadores en el parque. No con el rap por tener más habilidad, ninguna brisa por perder la habilidad. Dice un par de shows, a cual peor, no volveré a subir hasta que no lo haga mejor. Las de mi clase dicen que soy yo un gacho raro, solo te me acercas para pedirme cigarros. No sé cómo relacionarme, siempre con los cascos para que no puedas hablarme. No tuve hermanas, fuimos todo tíos tía, mi canon de belleza es la Virgen María. Somos tres adolescentes en la misma casa, tic-tac, tic-bomba de relojería. Yo solo soy un chiquillo, estoy temblando con un cuchillo en el pasillo. Escribo letras sobre el diablo por la tarde y en la noche. Rezo, Padre Nuestros, hasta que me duermo. Sabaditos, benditos, adictos, alitros y anárquitos. Hábitos, anárquicos, pálpitos del veranito ya en el hocico. Mojitos, loquitos, coñitos. Solitos, órbitos, derida y solcito. Ah, dolor de tripa, toda la mañana. Hoy viene a buscarme al instituto, mi chabala. Hace pirola por mí, un detallazo. Solo unos minutos me separan de su abrazo. Voy al baño a cicalarme, pero al ver mi cara, llena de granos, la dejo ensangrentada. Envuelto en furia, ganas de arrancarme el pelo. Tago pa' afuera, con la autoestima por el suelo. No quiero verla, náuseas, sudor frío. Quiero verme desde el otro lado del río. Me voy pa' casa sin saludar la que pasa. Yo no en la esquina, maldito por mi cara grasa. Para ser sincero, solo fue el primero. De un millón de complejos que vinieron luego. Dicen Cascarón. Con basura, vivía odiándome, sin poder pedir ayuda. Libros de Kouski, whisky y soledad. Llego hasta a perder la conciencia de mi fealdad. El final es obvio, me ha dejado por otro. ¿Quién va a querer un novio sin un gramo de amor propio? Lo poco que tenía que perder, lo he perdido. Puedo decir que es el dolor más fuerte que he sentido. Dando pena por los bares, animal herido. Agradecido, pues nunca me sentí tan vivo. Sabina y calamaro son la salvación. Los frutas y verduras son la imaginación. Todas las noches al local entre semanas. Riendonos de todo viaje, no olvidar el drama. Fuera de ellos, solo tengo el rap. Por tres poemas que no me ayudan a ligar. Miedo escénico, vomito en los conciertos. Haciendo físico mi crudo sentimiento. Fracasado en el amor, solo amor al ron. La solución será bajar. El listón, muerto de hambre. Grupis feas, cero química forzando con una estrecha. Son los recuerdos, borrosos por el paso del tiempo. Quienesitos mejor, quienesitos. Comagenados mejor, panaditos. Los verditos, adictos, alitos y adadritos. Hábitos, anárquicos, álbitos. Del veranito y a el erótico. Mojitos, loquitos, coñitos. Solitos, sorbitos. De vida y solcito. Ya que me sigo peliponas, sí. Ya que me sigo peliponas. Bueno, gente. Hasta tal la reacción al tema de que hició decir que una parte más rey llegó. Que no pude evitar que se me caiga una lágrima. Pero de verdad que... Era la parte que más o menos contaba de que... Tipo... No quería verla porque se sentía feo, por decir. Con un grano, etcétera, cosas así. Y que pensó tanto en lo que podía llegar a pensar esa tipa de él. Que se olvidó de él quererse. Que la verdad que fue muy... Pero muy impactante. Porque me llegó. Guau. Sí. No, estoy sin palabras, gente. La verdad que fue un temazo. No, no puedo creer lo temazo que fue este tema. Ay, Dios mío, gente. Me puse nervioso. Guau. Decir que... Espero que lo hayan disfrutado este tema conmigo. Que siquiera lo más que deseo, denle un like. No se olviden de seguirme en mi Instagram para recomendarme los temas. Que hay más posibilidad. Y bueno, gente. Nos vemos en la próxima. Pásate a mi tema en la descripción. Gracias por todo el apoyo que me están dando. Nos vemos en la próxima. Recuerda que si estás aquí, es porque el rap nos unió. Guau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!